Buen día, en este video aprenderemos a reducir monomios semejantes ¿Cómo nos damos cuenta que es monomio semejante? Si nos damos cuenta que es monomio semejante, si tiene la misma letra, los monomios la misma letra, la misma parte literal, con los mismos exponentes por ejemplo aquí, este si es semejante porque tiene x3, aquí tiene x3, este tiene y5 y y5 entonces es semejante, son iguales, los números no importan, lo que importa son las letras con sus exponentes o sea la parte literal, ya se acuerdan que la parte literal son las letras y el exponente aquí todo está igual, entonces esto si lo podemos reducir, si lo podemos restar o sumar depende de la operación que tengamos aquí hay una resta 9 menos 7, nota 2 y las letras, la parte literal la copiamos igual x3, y5 y ahí termina este problema 9x3, y5, menos 7x3, y5, nota 2x3, y5 ahora pasamos acá, en este otro tenemos 2 tercios, m cuadrado, n5, menos 7 quintos, m quinto, m, a la 5, n cuadrado si nos damos cuenta, m cuadrado y aquí hay m5 entonces no es semejante, porque aquí tiene m cuadrado y aquí m5, no es semejante, porque esta tiene la 2 y esta es la 5 igual aquí la n tiene 5 y aquí la n tiene 2, entonces no es semejante lo único que tenemos que hacer es colocarla en orden, del mayor al menor como m5 es mayor, m2, colocamos menos 7 quintos m5, n cuadrado más 2 tercios m2, n5 ahí terminaría este ejemplo, estos no son semejantes, porque no tienen los mismos exponentes vamos a realizar este otro ejemplo ejemplo sencillo, solo para que observamos estos son términos semejantes, porque son a los dos monomios tienen la letra a entonces sería 8 más 5 13 a solo eso quedaría y en este vamos a ver si es semejante este tiene x cuadrado, este tiene x cuadrado este y y este y entonces si son semejantes aquí hubiera un cuadrado, no fuera semejante porque este tendría un cuadrado y este solo y entonces no fuera semejante pero como los dos son y entonces si son semejantes entonces operamos 7 menos 9 nota menos 2 la parte literal o las letras siempre siempre se copien si son semejantes se copien las mismas no se van a cambiar x2 y eso es cuando es una suma o una resta 7 menos 9 menos 2 x cuadrado y y y y y y y y Gracias.